Vamos a dibujar primero un cubo A continuación trazamos la línea desde los vértices tal como estáis viendo Ahora nos vamos al vértice opuesto Hacemos lo mismo Este sería el cubo de Schwab Borramos Y ya tenemos nuestro caleido ciclo A continuación vamos a ver una forma quizá más novedosa que sería partir de un hexágono Dibujamos el triángulo equilátero que hay escrito en él El hexágono es de radio 10 Borramos el centro Levantamos por los tres vértices del triángulo Una altura de 5 Trazamos los triángulos Y ya está Esta será nuestra figura Los tetraedros no los vamos a cerrar Vamos a dejar una cara abierta para que se pueda ver el movimiento con claridad después Vamos a ir haciendo grupo A continuación para que el plugin vea los triángulos de una forma sencilla le estamos dando la propiedad Converja que significa literalmente cáscara Prácticamente no nos interesa la forma de los tetraedros lo que queremos son las articulaciones Y las rotaciones que va a producir esta cadena A continuación en cada grupo vamos a poner una articulación Seleccionamos cada grupo con doble clic Y a la izquierda le estoy poniendo la articulación En total serán 6 Ahora vamos a conectar Utilizando el botón conector junta Cada articulación Cada articulación A la siguiente pieza Estamos diciéndole al plugin de Sketchup Que cada articulación rota Respecto de la pieza siguiente Vamos a levantar para poder poner suelo Y ahora colocaremos un motor y buscaremos un sitio adecuado para que produzca un movimiento que pretendemos Bueno, coloreamos Y así lo tenéis Composición Enrique Y así lo tenéis y pensamos Y así lo tenéis Gracias por ver el video. 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 Gracias.